buenas tardes amigos y amigas bienvenidos a otra edición más de más de una milla por bonita radio empezamos un poco más tarde hoy veníamos trabajando con unas cosas aquí y se retrasó un poco pero aquí estamos estamos en vivo por bonita radio buen provecho a todos y todas las que están almorzando en estos momentos vamos a la música es que a mí me gusta poner música no sé ustedes me dirán si les gustó este estaba haciendo unos cambios aquí poner el sitio más alegre no sé si les gusta aquí para que vean aquí se nota todas las cosas que a mí me gustan yo soy aficionado de la aviación tengo libros ahí deportivos tengo libros lucha libre tengo algunos libros de política libros de aviones de la guerra entre muchas otras cosas ese libro que está aquí no sé si les interesa lo que estoy hablando pero lo voy a decir como sea ese libro que está ahí que dice boxing se llama realmente de great book of boxing ese libro llegó a mi vida cuando yo tenía como 8 años en casa de mi abuelo en el municipio de vega baja apareció ese libro allí que presumo que fue mi abuelo que lo compró claro está y es una historia desde los comienzos del boxeo hasta el 1988 y es una foto en las fotografías son extraordinarias de toda la época y yo me fasciné con ese libro fascinado toda la vida lo he sido todavía estaba fascinado con ese libro se llama the great book of boxing llega hasta la era más o menos cuando mike tyson se hace campeón en los en el año 88 pero para mí es una joya de libro les recomiendo a todos que si tienen oportunidad de comprarlo pues así lo hagan estoy casi seguro que por lo por el ebay lo están vendiendo y en algunos websites de esas de compras y es que nada pero nada puse esto aquí este bate también tiene una buena historia el cuadro que me regalaron mis tíos de hamilton cuando estuvieron por la obra acá nada puse esto más o menos me dicen si les gustó o no la como 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 está el cero como siempre luego de bonita radio porque somos bonita radio son corte desde orocovi y rafael alvarado rivera saludos bienvenidos a más de una milla aquí se habla de deporte luis rafael estamos cubriendo incesantemente los panamericanos en lima perú porque por todo lo que está ocurriendo en este país es importante hablar de del deporte que es un mecanismo de unión es un mecanismo de de paz es un mecanismo de muchas cosas y gracias a dios tenemos el deporte y en puerto rico para a veces distraernos de todas las cosas que están pasando porque si pensábamos que la semana pasada fue tensa esta semana pinta más tensa todavía este carlos navarro está conectado como todos los días linda van raines ha estudiado conmigo en la cadena el perpetuo socorro saludos a linda hace años que no la veo este muchos saludos manera de verte por ahí nada estaba diciendo que pues estamos te gracias a dios tenemos el deporte para distraernos de todas las revertos que están sucediendo hay que seguir adelante los muchachos y las muchachas están allá en lima representándonos dignamente haciendo grandes esfuerzos y para adelante por eso está este programa hoy es el día del periodista y en bonitas radio su especialidad es el periodismo el periodismo investigativo nuestra compañera carmen en ita cebedo betancourt entre otras personas que apoyan el proyecto de bonitas radio pero quiero enviar un mensaje a todos los periodistas en su día yo escribí un y escribí un post en facebook esta mañana al respecto porque yo he estado lleva un año y medio bajo el ala de carmen y sabidó betancourt he estado aprendiendo muchísimo de qué se trata el trabajo de periodismo particularmente el periodismo deportes investigativo he visto en carne en primera fila todos los sacrificios y por menores y malos ratos que viven estos periodistas que son en personas que la gente no necesariamente sabe quiénes son no todo el mundo está en televisión ni en radio o son personajes que la gente conoce y puse que yo los comparo a algunos periodistas como superhéroes como batman por ejemplo o batwoman o batichica para incluir los géneros este ellos están bien balanceando su vida cotidiana con la vida con su trabajo y la vida de su trabajo es hacer investigaciones y muchas veces al acecho de gente que traicionan la confianza de nuestro sistema y ahí están ellos día y noche haciendo su trabajo mientras conviven con nosotros en la en el mundo y gracias a ellos se descubren la mayoría de las situaciones que desembocan a cosas que están como las que están pasando en este país así que mucho muchas felicidades a los periodistas y a los y las periodistas en su día un abrazo fraternal a todos sigo aprendiendo y sigo admirando y tomando más admiración hacia ustedes cada día que estoy en esto bueno aquí está martín apolaya tazaico desde perú un abrazo hermano bienvenido a más dura mía estamos hablando precisamente los para americanos que se están llevando allí en lima si tienen algo ahí que decirnos por favor adelante ayer hubo medallas nuevamente puerto rico consiguió dos medallas más ayer martes primero que primero en bolos jan pérez consiguieron en la medalla de bronce con puntuación final de 213 puntos jan pérez es parte de la pareja que obtuvo oro el sábado junto a cristian ascona así es que ya pero se lleva dos medallas hasta una hora y una bronce muchas felicidades a jan pérez que tuvo una gran actuación estuvo marchando primero segundo en esa competencia individual al final entró la entró a la final y se trajo la medalla de bronce muchísimas felicidades a jan pérez el doble medallista de en estos para americanos en una entrevista que lo escuché en televisión hablando está muy contento por el desempeño de él y sus compañeros y sus compañeros de equipo incluyendo las féminas que es muy bueno para el deporte de bolos en puerto rico y para puerto rico en general muchas felicidades en boxeo y aquí en rivera trajo bronce en los 52 kilogramos en una gran pelea no pudo traerse la victoria pero ya aquí el rivera ya es medallista panamericano tremendo futuro que tiene este boxeador así es que hay que estar pendiente a esa carrera por la noche oscar collazo estaba en busca de entrar al baile de medallas contra el cubano damián arce un peleador mucho más veterano que él con más experiencia y qué pasó oscar collazo lució inmenso enorme que gran pelea dio oscar collazo anoche una pelea extraordinaria el cubano acechándolo 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 en el contragolpe oscar estaba entrando primero en el intercambio también oscar estaba llegando a la mejor parte moviéndose muy bien alrededor del ring demostrando un gran dominio de sus alrededores el cubano sencillamente no pudo alcanzar contundentemente a oscar collazo mientras él el boricua marcaba puntos durante toda la pelea aquí me está poniendo martín apolaya tasaico muy contentos en lima con los juegos para americano y buena presentación de la delegación de puerto rico muchas gracias por esas palabras estamos aquí tratando de cubrir todo lo que podamos de nuestros atletas allá en lima muchas gracias y quiero decirle a todos los peruanos que se sientan orgullosos del de los juegos que están presentando muy exitosos hasta ahora siguen adelante muchas gracias como dije collazo dominó muy bien muy 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 bien el señor damián arce de cuba ahora oscar va buscando esa medalla de oro para puerto rico en los 49 kilogramos en boxeo muchas felicidad de oscar collazo y al equipo de boxeo de nuestra delegación que están ahí en lima perú haciendo de las suyas bueno en el balonmano ayer jugamos en la féminas que las conocen como las fieras de puerto rico y jugaron con república dominicana buscando un quinto lugar que buscan también buscaban también mejorar ese esa sexta posición de toronto 2015 no se pudo lograr en un juego de dominicana que nos dominó 26 a 24 y tengo que destacar no solamente el equipo el equipo general de república dominicana sino su arquera la por la portera como se le conoce qué clase de juego tiró ese juego se pudo haber acabado 30 a 24 al favor de puerto rico si no fuera por esa mujer bloqueando esas pelotas que venían de este camino increíble juego muy buen desempeño por el equipo de república dominicana que se termina quinto en esta en este panamericano brasil argentina con oro y plata el bronce tengo que buscarlo entiendo que es lo que buscar tiene el bronce de buscar que no lo lamenta perdóname pero no lo apunte bueno argentina oro perdón a brasil oro argentina la plata y les digo enseguida quien se llevó ese bronce ayer en lima bueno no lo consigo aquí me entiendo que fue eeuu brasil argentina eeuu oro plata y bronce puerto rico llegó sexto en ese en ese en este torneo panamericano hoy hoy juegan los barones es para el perdón en estoy aquí confundido con algo pero nada bueno hermano llevamos sexto igualamos la marca sexta las muchachas llegaron en igual posición que en toronto 2015 así es que muchas felicidades a ellas en el surfing slim delgado perdió en su repechaje contra el chileno guillermo sat con puntuaciones de 12.06 para el chileno y 9.77 para el boricua de ir de armas perdió su serie de surf sub masculino en tiro luis mendoza quinto en el rifle de tres posiciones de 50 metros en la modalidad de fosa en tiro también en el segundo día de clasificatoria pedro pérez lanza número 30 llegó en esa clasificatoria también ayer jugamos béisbol en el béisbol le ganamos 7 a 3 a nicaragua ese equipo de béisbol de nosotros que ganó oro en los centroamericanos ayer también les dije que ese equipo de nicaragua nos había ganado los centroamericanos pero ayer los dominamos siete carreras por tres brian maldonado de 4 a 3 con una empujada osvaldo martínez de 4 a 2 con dos empujadas jeffrey domínguez de 4 a 1 con dos empujadas el lanzador ganador fue giovanni soto por puerto rico el levantamiento de pesas keisla rodríguez llegó séptima al 87 kilogramos eso fue la acción de ayer que no estuvo nada de mal con dos medallas de bronce para puerto rico aquí me están diciendo martín que también hoy juegan a eso voy más bolivor masculino puerto rico contra el anfitrión perú eso voy ahora muchas gracias en el calendario de hoy miércoles 31 ahora mismo se está se está tirando pistola tiro rápido con luis jamón lópez y giovanni gonzález en el mixto trap team clasificatoria hoy equipo de ana la torre y pedro pérez lanza mucho suerte a ellos se está tirando ahora mismo se estamos compitiendo en estos momentos jorge rodríguez se acaba de conectar saludos o le activo en las redes sociales te estoy viendo hoy se juega empieza el bolivor de cancha puerto rico versus perú como dijo nuestro amigo martín desde allá de lima desde perú a la una y media de la tarde hora local puerto rico versus perú en masculino en la gimnasia en la modalidad de salto masculino josé antonio lópez a las dos de la tarde compite en las finales en el baloncesto que los yanquis perdieron ayer yo no estoy hablando de béisbol ahora no estoy hablando de béisbol no sé si vieron la pelea que se formó entre los rojos de cincinnati y los piratas de pittsburg busquenla estuvo interesante no sé cómo esas peleas esas peleas de béisbol yo les tengo que decir en todos los deportes siempre hay una traña ah está en la que el lado sí dos personas se enfrascan y siguen por ahí y no se está nadie se mete excepto los jugadores que están en la cancha los árbitros siempre están tratando de pelear con esa gente que son inmensamente grandes y como que nunca pasa nunca llega a mayores con algunas excepciones en eso es hasta casi hasta la muerte en el hockey de hielo se dan puños hasta que se caen al piso ahí para la pelea pero una pelea al puño de verdad entonces en el béisbol es un son 100 personas encima de otra en una pelea entonces los que empezaron la pelea después no no se saben quiénes son pasan son irrelevantes a mitad pelea los que empezaron todos no sé dónde están qué está pasando entonces se forman diez peleas más alrededor tú no sabes que tú no sabes lo que está pasando entonces es como tienen que buscar tienen que oye organice en cada uno para su esquina para uno saber qué es lo que está pasando las peleas siempre van a pasar o sea yo me pregunto yo sé que deben haber pueden haber riñas viejas de jugadores que llevan años en la liga o de que tengan alguna rivalidad y aprovechan el momento para pero siempre es como un melé que tú no sabes qué está pasando y la gente que empezó la pelea no no se sabe dónde están y normalmente terminan de protagonistas a otra gente bueno organizan si ustedes creen este pero si los yanquis perdieron ayer nada seguimos en la gimnasia lo dije jose antonio lópez en la final a las 2 de la tarde en la modalidad de salto los 12 magníficos del baloncesto de puerto rico entran a cancha hoy contra venezuela puerto rico entre estos panamericanos con 11 medallas en total 2 de oro 5 de plata y 4 de bronce puerto rico lleva un buen equipo es interesante recalcar que el señor gilberto clavel que es del equipo que ganó plata en el 3 para 3 se integra este equipo de cancha en los para americanos así es que mucho éxito venezuela el equipo que está llevando es un equipo muy similar el que va a ir al mundial el 31 de agosto empieza el mundial así que hay que estar pendiente y vamos a ver cómo lucen los magníficos allí muchísima suerte a ellos baloncesto hoy hay que estar pendiente en el ya lo dije ahorita con los manos masculinos puerto rico versus perú a las cuatro y media de la tarde jugamos con el anfitrión en bolivón el bolivón jugamos con el anfitrión en el balonmano con el anfitrión determinado porque el béisbol volvemos a este reno hoy contra el anfitrión perú a las ocho y cinco de la tarde de la noche este hasta ahora esa es la acción que va a haber al día de hoy miércoles 31 de julio en los panamericanos en lima hasta ahora el medallero los primeros tres estados unidos con 66 medallas 28 de oro méxico con 45 con 13 de oro y en tercera posición brasil con 36 medallas total y 11 de oro puerto rico marcha en la decimotercera posición con cinco medallas una de oro una de plata y tres de bronce tenemos otras medallas aseguradas que se van a estar sumando en estos días ese medallero así es que mucha suerte a nuestros atletas allá en lima no se preocupen ustedes breguen allá que nosotros estamos bregando acá y para qué está la cosa más tranquila cuando regresen ya parte de la delegación algunos han regresado ya así es que los que estén por ahí conectados muchas gracias por su representación y mucha suerte en sus futuras competiciones debo decir también que ayer mencioné que mónica fue que no está jugando en el panamericano siguió su carrera en sencillo está jugando en el abierto de washington y ayer se medía con ali clic de eeuu y mónica fui salió victoriosa 64 a 62 en la primera ronda y hoy a las tres y media de la tarde se mide a la u a la rusa ana cadinskaya así que mucha suerte a mónica pues en puerto rico está contigo están con la delegación bonitas radio y más de una milla y su servidor rodrigo pero hoy que están con ustedes van a estar pendientes para seguir llevando información mañana yo regreso el mediodía síganme en las páginas de bonitas radio en twitter instagram facebook entre nuestra página a www.bonitaradio.net vaya a nuestra página de youtube bonitas radio suscríbase y de la campanita pling llegue toda la notificación cada vez que nosotros subimos contenido si quieren seguirme a mí rodrigo otero rodrigo de facebook también siga la página de la milla extra por bonitas radio así mismo la milla extra por bonitas radio en facebook o busquen una página que se llama roadcast r o u c a s t roadcast ahí también yo subo contenido en instagram es aroba a otero boico rodrigo aroba la mi la underscore milla underscore extra hoy manopla pr yo tengo otro podcast lo que le gusta la lucha libre la manopla con frankie rowe vamos a estar la semana que viene haciendo uno algunas predicciones por un evento grande de lucha libre que hay en eeuu y un evento que hay aquí el sábado así es que si le gusta la lucha libre síganos la manopla con frankie rowe nos puede buscar a sí mismo en instagram facebook y twitter así es que esas son mis páginas rocas la milla extra con por bonitas radio rodrigo pero por ahí para abajo yo llego hasta aquí mañana yo regreso a las 12 del mediodía con más información de lo que está ocurriendo en lima un abrazo a todos y todas y buen provecho nos vemos a a las 5 de la tarde no se pierde la carmeñanita se ve donde tan cool que la cosa está bien más caliente cada día a las 5 que paro es noticia con la periodista carmen y acevedo betancourt nos vemos entonces hasta mañana un abrazo a todos y todas espero que le haya gustado esto como quedó déjame saber bye